Hola chavos, buenas noches tengan todos ustedes, yo soy Ángel Guerrero y el día de hoy me da muchísimo gusto estar con todos ustedes porque tengo un tema muy especial Fíjense que les voy a hablar del significado de ser veganos, aparte les voy a dar algunas personalidades que son veganas Y pues también les voy a hablar de algunos beneficios del serlo Y bueno, para inspirarte te voy a contar de algunas celebridades pues que son veganas Artistas, deportistas y hasta sex symbols tienen una característica en común No consumen carne ni productos derivados de animales Te presentaré solamente algún listado de figuras públicas que te pueden servir de inspiración para adquirir una alimentación libre de crueldad Comenzamos con el número 1, él es Paul McCartney Que fíjate que en el 2009 lanzó la campaña Meat Free Monday invitando a las personas no vegetarianas a no consumir carne los lunes Ya que la industria ganadera es uno de los principales causas de los gases de efecto invernadero Paul recomienda adoptar una dieta vegetariana por los animales, la salud y el planeta El ser vegetariano es pues una persona que no ingiere productos alimenticios de origen animal Al igual que los vegetarianos pues los veganos no consumen carne de ningún tipo Los vegetarianos si pueden consumir algunos derivados como los huevos, como el queso, como leche, entre otras cosas Algunos de los beneficios del ser vegano pues está el menor riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares Al igual que la menor tasa de hipertensión Igual menor tasa de diabetes al igual que de obesidad Tasa de cáncer pues menor especialmente la de colon, próstata y pulmón Y menor incidencia de osteoporosis entre muchísimas cosas más Cada año más de 27 mil millones de animales son matados para alimentos Los animales en granjas industriales, granjas industriales son tratados como máquinas para producir carne, leche y huevos A los pollos se les remueve el pico con una cuchilla caliente Mientras que a los machos cerdos pues los castran sin ningún tipo de anestesia El hacerte vegano puede salvar a más de 100 animales al año Una de las personas que lo está haciendo y te cuento es Ariana Grande Fíjate que en su cuenta de Twitter la cantante recomienda no asistir a los espectáculos como Seaworth Así como ver el documental de Blackfish que muestra la crueldad que viven las especies marinas en cautiverio Otras de las personalidades por decirte algunas Por ejemplo esta persona es conocido por el hecho de que es vegano y defensor de los animales Así como que promueve en su casa que no se consuma carne Pese a que su esposa Angelina Jolie no ha logrado hacer la transición hacia una alimentación sin productos derivados de animales Pues Brad Pitt ya lo está haciendo, lo está logrando con su familia Y bueno otra de las personalidades que les pudiese contar es Pamela Anderson Que estoy muy sorprendido porque fíjense que en el 2015 La actriz y activista recibió el título de Condesa de Jiggly en Genova Italia Por la lucha en defensa de los derechos animales Hace unos meses apoyó una ley en Francia en contra del Foil Grass Asimismo cuenta con una línea de botas y maquillaje vegano ¿Qué tal? ¿Cómo se quedaron? ¿A poco no es sorprendente toda esta información? Espero que te guste Te puedo seguir contando de muchísimas personalidades Pero bueno A ella si te la voy a dejar saber Fíjate que en el 2008 La actriz ganadora del Oscar lanzó al mercado su marca de zapatos veganos Teca San Ya que al volverse vegana no encontraba calzado acorde a su estilo de vida El dinero que gana lo dona asociaciones que defienden a los animales Estamos hablando de Natalie Formant Y bueno les puedo decir que Tobey Maguire También Marco Antonio Regil Y bueno muchísimas personalidades Espero que te hayan inspirado para que a lo mejor Pues más adelante quieras formar parte de todo esto Y salvar a nuestro planeta Y a nuestros animales hermosos Y pues más que nada beneficiar tu salud Yo soy Ángel Guerrero Me despido de todos ustedes Espero que les haya gustado esta información Los quiero mucho Les dejo las redes sociales aquí abajo para que me sigan Igual si quieren que hable de algún tema en especial Me pueden dejar sus comentarios Y bueno yo me despido de todos ustedes Que tengan una fenomenal noche Diviértanse mucho Y estamos en contacto Hasta pronto Mua